En algún lugar de la mancha, de cuyo nombre me gustaría acordarme, Alonso Quijana, a quien en broma algunos llamaban Quijada o Quesada, sobre todo su sobrina que no llegaba a los 20 años y su ama ya muy cercana a los 40, llenósele el cerebro en fantasía de todo aquello que había leído en los libros que llevó a su casa hasta llenar su biblioteca con todos cuantos pudo encontrar. Un día, del poco dormir y mucho leer, deseó, con las ansias de quien arde por un amor que se ha alejado, escribir una comedia, que para él no habría otra más cierta en el mundo, sobre un ingenioso poeta llamado Miguel de Cervantes Isáavedra. Quijada, sólo sonreíase de la santa ocurrencia entre los libros muchos que allí en la mancha lo bendecían. Y así se diría, empezando el siglo XVII, que Alonso Quesada imaginábase entre estos tan inagradables pensamientos, un primer manuscrito, protagonizado por el hijo de un médico natural de Córdoba, sufrido por una existencia de capa y espada, que el mismísimo Lope envidiaría para su arte nuevo. Empero, siendo la historia previa, completada por una infancia de llantos y correrías varias, sobrevivida con una olla de salpicón las más noches, también pensábase en un Cervantes de dieciocho años, corriendo a Lepanto por un muerto que le habían montado sin justicia, donde, herido en el pecho y en la mano izquierda por bala perdida, sería después cautivo en Argel, donde escribiría de puño bueno y letra pulcra sus andanzas. Sentías en esa biblioteca, desde el seso de un Alonso, nacido cierto tufillo de policial del siglo XIX, aún sin inventar. En el segundo libro, Cervantes moriría, heroicamente, entre las estrecheces de desdichado escritor digno en desahogar penurias por sus letras, más bautizado por quienes lo oyeran como el famosísimo Manco de Lepanto. ¿Alonso Quijana? ¿Alonso Quesada? ¿O Alonso Quijada? ¿Aljambulilé? Nunca se enteraría que mientras pensabase en cumplir y asegurar con bellas palabras escritas la fantasía que ahora su cerebro devoraba, Pierre Menard, como recogería en el siglo XX el argentino Jorge Luis Borges, ya lo había imaginado a él como Don Quijote.